¡No tiene por qué ser así! ¡Pero que! ¡Tenemos un ejército destrozando todo este sitio! ¡Joker la quiere aquí! ¡Por favor, podéis soltarme! ¡No causaré problemas! ¡Cállese! ¡No sé cuánto voy a poder aguantar tanta palabrería! ¿Por qué hacéis esto? ¡Dejadme hablar con el Joker! ¡Como no se callen, Dios me ve! ¡Puede que le haga un favor al jefe y le vuele los sesos! ¡Por favor, podéis soltarme! ¡No causaré problemas! Escuche, tenemos un ejército destrozando todo este sitio. ¡Joker la quiere aquí! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la casa de los demás médicos. No se preocupe, doctora. Primero la he rescatado a usted y ahora registraré en las demás salas. Usted espere aquí. Salir es peligroso. Esperaré aquí, pero por favor... Todavía hay más personal médico que necesita mi ayuda. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Cuánto va a durar este incidente? Hay casos que requieren mi atención urgente. No puedo quedarme aquí toda la noche. Tengo que trabajar. No puedo quedarme aquí toda la noche. No puedo quedarme aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disponemos de todas las especialidades médicas. Gracias por ver el video. Los tiempos han cambiado... ...en esta institución y a través de técnicas pioneras... ...creemos que... ...sí que eres el mejor detective del mundo... ...como lo has hecho, Batman. Va, ¿qué más da? Bajad, chicos. A ver si puede detectar un cuerpo de brazo en la cara. ¡No! 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 Estás a salvo! Yo me encargo de esos miserables matones. ¡No! ¡No! Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente a sus habitaciones! ¡No sé si voy a poder mantenerlo en secreto más tiempo! ¡Ven con los viejos amigos que ven en la fiesta! ¡Uno de ellos está aterrado de que os vayáis sin saludarle! ¿El otro? Bueno, digamos que se va a llevar una sorpresa... ¡Grande como vosotros al verle! Cuando Abadeus Arkham construyó esta gran institución, pocas creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y bienes al guapo. Es el muy cerdo de Cash. ¿De dónde se ha sacado ese garcio? ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no te enteras de nada? Cash tuvo una discusión con el cocodrilo asesino hace tiempo. El cocodrilo se escapó y le arrancó la mano a Cash de un bocado. ¡Dios! Sí, así que si ves un monstruo gigante corriendo hacia ti, dispara. O serás el siguiente en su menú. ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No está aquí! Lo malo es que el Razor no ha salido a tiempo. También está ahí atrapado. Tengo que parar a todos los matones, Ochoca. ¡Eso es el señor de remolonear! ¡No dejes salir a nadie, ni siquiera a Razor! ¡Me ha fallado y no me gustan los fallos! Sí, claro, jefe. De todas formas, ese tío era una carga. No llores, Casca. Estás justo donde te queríamos. Voy a salir de aquí y vais a desear estar de vuelta en vuestra celda. ¡Ja, ja! Lo que tú digas, payaso, ¡es el murciélago! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva Madman! ¡Te voy a destrozar la... Casca, ¿qué ha pasado? Ha saltado una alarma en el edificio médico que he oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo. Cuando he oído ayudarle, la sala estaba llena de Casca. Estas puertas se han cerrado y no podemos salir. No sé cuánto podemos aguantar. ¡Qué valiente! ¡Un fuerte aplauso para el señor Casca! ¡Uy! ¡Que él no puede aplaudir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya veremos cómo te ríes cuando salga de aquí! ¡Tranquilo, colega! ¡Que solo era un aburrón! Joker ha llenado las albongas y estamos aquí atrapados. Yo puedo pasarme la noche aquí, pero el doctor no tiene buena pinta. ¡Vamos! ¡Eh, eh, ya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Unos internacionales albongas y nosotras! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No puedo dejar que muera ese hombre. Tengo que despejar la sala de toxinas lo antes posible. ¡Gracias! No sé si puedes oírme, pero el panel indica que el ventilador no funciona. ¡Gracias! 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 No debió salir de tratamientos intensivos. Tenía que haberme asegurado de que ese pirado se quedaba donde debe estar. Sesión número 21. El paciente se llama Enigma, también conocido como Enigma. ¡Gracias! Bueno, Edward. El alcaide Sarp me cuenta que has estado dejando acertijos amenazadores garamateados por las paredes del psiquiátrico. Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inofensivo acertijo, doctora York. ¿Puedo poner la prueba con uno? Muy bien. ¿Qué camina con cuatro patas, su bebé con dos patas y al final con tres patas? Un celular. De bebé gatea cuatro patas. De adulto camina sobre dos y en su vejez usa un bastón. Casi acierta, pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gatea cuatro patas, pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre los miembros, la de una muleta, y podrá andar a fonticones con tres. ¿Entiendes? Eso es horrible. ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No eres mi bebé. No sé. Siempre que sale, muere más gente. No sé. 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 No sé si es pero no se va a hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Qué ganas tengo! ¡Bienvenidos al Psiquiátrico de Astén! Deus Arkham construyó esta gran institución ¡Suscríbete!